y muy buenas a todos chicos aquí estamos en un vídeo de vuelta jugando acá como ven me llamas Crash Royale que me lo pidió un suscriptor me dijo Crash Royale en el último vídeo que subí de color switch así que bueno vamos a jugar unas partidas vamos allá, si haré nada porque hace poco que empiezo un frío, ya no se que hacer a ver, vamos a hacer 9 porque es un cubrito no, no es un buen combo chicos, pero bueno por lo menos matamos a ese que era muy pero muy duro así que bueno chicos los que sorprenden se matan muy pero muy muy pero muy rápido y tiene menos vida que yo, como ven porque como es nivel 3, tiene energía así que no, uff, se destruye una zona, ¿verdad? what the hell man vamos a poner nuestro famoso tracón para que no nos mate, claro que sí porque si no nos destrozaba a todos así que bueno vamos a jugar unas dos partidas vamos a jugar unas dos partidas para que no se haga larga la... el vídeo creo que me mató, me mató, me mató un aplauso, ¿no? un aplauso, ¿no? porque con ese retraso que tiene... yo no necesito estar... a ver, o sea, ya lo matamos sí, sí bien jugado, buena partida jaja jaja no, ¿por qué me enojo? me puse carita enojada ahí bueno, acá tenemos un clan así que reunirse únanse Clash Friends voy a dejar que... un poquito ahí Clash Friends así que bueno vamos vamos bueno vamos a jugar la otra partidita vamos o vamos a hacer esto vamos a juntar coronas hasta llegar ahí al de coronas tiramos esto y ya lo hicimos buena suerte esas dos cosas esas dos cosas no sé no sé cómo convertirlas pero bueno se le gané chicos o sea la partida se le destruimos una torre hicimos con el un le destruyó una le destruyó una pero mira lo que va a pasar ahora mira lo que va a pasar ahora le ganamos chicos le ganamos me ganó 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 quedo enfurecido eso es verdad pero no me calenté tanto bueno bueno ganó ganó si juntamos tres más podemos desbloquear el puto cofre buen tres bien buenas gracias que me hizo que me hizo no ya me lo devoraron que negro de mierda esa cosa te lo devora todo no what the fuck lo rápido que fue hat se le destruimos una esta en marzo aquí aquí parece que tiene hechizos Tiene hechizos Pero no les No les No tiene tantas En cada vida Como se ve acá Necesitamos esas tres No, no, no Qué pesado con eso, chabón Eso es un pesado No, no No, no La destruya Negri, hijo de puta Lo le Puro culo What Ya le ganamos Una partida Bien jugado Buena partida Pim, pim Ya le ganamos Ahora vamos a abrir el cofre de oro Con ustedes, chicos Y chicas Vamos a abrir el cofrecito este Lindo No entendí nada Lo que me tocó Qué mierda es esto Qué mierda es esto Qué sale de acá No, no, no Qué carajo sale de acá 700 Nivel de duendes Con lanza 3 Estructura que genera duendes con lanza Ni se te ocurra mirar dentro No querrás saber de dónde salen Y dónde van a salir De una choza De dónde De dónde De dónde creí que salga Del culo No No, chicos No No Bueno, y la vamos a pedir Ah Ok, creo que ya había pedido Así que bueno Hasta que el video de hoy Ojalá les haya gustado 5 me gusta Para que lo siga subiendo Suscríbanse Si no lo están Y Bye, bye